Y presentando los tres de suerte en coro, el once en rojo contra el pueblo, señores de la banda Que forma de jugar ese coro, y de inmundo a los amigos chingados Adiós, adiós Adelante señores de la banda Vámonos pues con esto que es sus borracheras Y mis borracheras, y empezamos con lo bueno chingado Saludcito, cariño Róltalo, suéltalo carajo Me emborracho porque traigo un Sentimiento Porque traigo muchas ganas de tomar Me emborracho porque así es como me siento Matichoso y sin apanel, mi pena El cariño es como el ave, como el viento Yo no me emborracho porque así es como me emborracho porque así es como me emborracho porque traigo un sentimiento Yo no me emborracho porque así es como 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 me emborr Cuando triste me está tocando esta banda La que alegra la cantina donde estoy Y mi mente de recuerdos está rodeada Para hacerme lo borracho que ahora estoy Si señores esta es mi borrachera Como todas por la causa de un querer Ya sean buenas, engañosas o traicioneras Por un envío estoy dispuesto a padecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video